Buenas noches, distinguida teleaudiencia. Mi nombre es Dolores de Demena, coordinadora del Comité de Cultura del Club Unión de Panamá. En nombre de la Junta Directiva y el comité que me honro en presidir, le damos la más cordial bienvenida a la charla Rutas Turísticas Patrimoniales, que nos ofrecerá esta noche el señor Iván Esquilsen, titular de la Autoridad de Turismo de Panamá. Como moderadora de este evento, contamos con la señora Ana María Dilman, miembro de nuestro comité, quien a continuación explicará la dinámica a utilizarse para el segmento de preguntas y respuestas. Adelante, Ana María. Buenas noches. Muchas gracias, Dolores. Quiero pedirle a tan distinguida audiencia que, por favor, las preguntas las hagan a través del chat al finalizar la charla. También necesitamos su colaboración para mantener los micrófonos y las cámaras en apagado para evitar la interrupción durante la presentación. Sin más de mi parte, le paso la palabra a Dolores nuevamente. Gracias, Ana María. Actualmente, existe mucha expectativa ante la recién reapertura del sector de turismo tras diez meses de pandemia. La aviación nacional e internacional, hoteles, hoteles, hostales, rurales, actividades turísticas y de transporte. Todos han señalado que el turismo es el principal eje de la reactivación económica. Esta noche, el señor Esquilsen nos ilustrará sobre este tema de actualidad y la estrategia puntual para el desarrollo de turismo patrimonial, su conservación e investigación. Actual administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilsen Alfaro, es un joven y dinámico profesional de las finanzas con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos que reflejan tradiciones panameñas y su sostenibilidad, tales como el Complejo Inmobiliario Hotelero Residencial y Comercial Cubitá en Azuero y el conglomerado Verde Azul que incluye los hosteles de lujo Bristol en la capital y en Buenaventura. Egresado del Colegio Lasalle, Panamá, obtuvo su licenciatura en finanzas summa cum laude de la prestigiosa Universidad de Bentley en Boston, Estados Unidos. Ha sido miembro y líder en diferentes organizaciones, cámaras y asociaciones de la empresa privada. Además, es ávido voluntario, comprometido en organizaciones responsables centradas en el desarrollo sostenible, proyectos comunitarios y durante muchos años dedicado al estudio de la filosofía práctica y la historia. Además, y como si todo esto fuera poco, es un distinguido socio del Club Unión de Panamá. Damas y caballeros, con ustedes, nuestra máxima autoridad en turismo, el señor Iván Esquilse. Muy buenas noches. Un placer saludarlos a todos. Y es un honor acompañarlos en esta noche donde vamos efectivamente a compartirles esta presentación sobre las rutas turísticas patrimoniales. Sin duda, momentos muy difíciles para el sector turístico. Estamos viviendo una situación que nadie pudo haber previsto, por supuesto, y que nunca antes se había vivido algo tan fuerte que paralizara a todo el sector de la manera como lo ha paralizado por ya más de seis meses. Gracias a Dios, pues hoy, ya a dos días de haber reiniciado los vuelos internacionales, por lo menos ya comienza a haber un aire de esperanza. Así que, digamos que para nosotros ha sido un reto monumental, titánico. Sin embargo, también ha sido una oportunidad para reinventarnos desde el punto de vista de estrategia turística. Y hemos trabajado un nuevo plan maestro de turismo sostenible al año 2025, que ya fue aprobado hace un mes por el Consejo Nacional de Turismo. Así que hoy tenemos el honor de compartirles la estrategia que surge de este, digamos que es la parte medular de este nuevo plan maestro de estas rutas turísticas patrimoniales y que forma parte de la idea de este relanzamiento de nuestro destino turístico buscando la manera de renovarnos y de una vez por todas hacerle justicia al destino turístico que es Panamá, la joya que todos amamos y que queremos como panameños, que asumo que casi todos en esta llamada o en esta presentación los que nos acompañan son panameños, ¿verdad? Y los que no igual, seguro, aman al país igualmente. Así que voy a compartir la pantalla para proceder a la presentación. Bueno, partiendo desde el principio, ¿no? En este plan maestro que de hecho está en la página web de la ATP para cualquier persona que quiera conocer un poco más del plan maestro y digamos que comienza por la visión. Como todo, la visión apunta hacia dónde queremos llegar al año 2025 y en ese sentido indicamos que queremos ser reconocidos como un destino turístico sostenible de clase mundial gracias a la extraordinaria riqueza y diversidad de nuestro patrimonio natural y cultural y a la calidad de nuestros servicios. Evidentemente, es un reto. Hoy en día, no solo no somos reconocidos por ninguno de estos atributos, sino que además tenemos a nivel de marca país, digamos, connotaciones negativas por manejos del pasado que pues digamos no hemos sido fuertes en el trabajo organizado y estratégico de esa marca país, ¿verdad? Así que en ese sentido, esta es la visión y de ahí surge el resto de el, digamos, el contenido de ese plan maestro. Esto es también a nivel informativo general, antes de entrar propiamente en las rutas patrimoniales, el plan maestro habla de cuatro grandes metas. Primero, un Panamá conocido, un Panamá más conocido como primera meta. Segunda meta, lograr un Panamá más competitivo a nivel turístico. Tercera meta, un turismo más descentralizado. Y la cuarta meta, una política turística de Estado. Cada una acompañada de sus respectivas estrategias y acciones, más de 150 acciones que son, están plasmadas en un plan de acción nacional y luego planes de acción individuales por los turísticos prioritarios que podrán conocer en detalle porque no es el objetivo principal de la reunión de hoy los que quieran entrar en ese plan maestro, ¿no? Los ocho polos turísticos prioritarios señalados en el plan maestro a través de una metodología, digamos, científica pues con objetivo y criterios objetivos son la ciudad de Panamá, obviamente, el puerto de entrada y lo que seguirá siendo pues el punto principal turístico del país. Pero como vimos que la idea también es descentralizar el turismo, la idea es darle más valor a los otros polos turísticos que tienen enorme potencial de complementar la experiencia de la ciudad de Panamá, entre ellos Portobelo, la Ribera Pacífica, Pedasí, Santa Catalina, Boquete, Tierras Altas al otro lado del volcán y Bocas del Toro. Ahora sí entrando un poco más en materia, la idea para trabajar este plan maestro fue también reconocer cuáles son aquellos atributos que nos hacen únicos como país. En ese sentido, Panamá tiene una naturaleza espectacular, digamos, podemos decir que el vecino Costa Rica también tiene una naturaleza bastante increíble y con la ventaja de que ellos tienen más de 30 años de estar trabajando de manera constante y continua con el turismo, de tal manera que ya tiene una marca país reconocida. Y por otro lado tenemos al, en la otra, digamos, al otro lado, al este, nuestro vecino Colombia, que también tiene una naturaleza increíble, tiene a su vez una cultura también bastante interesante y digamos que ha venido trabajando también de manera muy constante, los últimos, sobre todo los últimos 10, 15 años, con estrategias que también son dignas de elogiar. Así que la idea de cómo Panamá se puede diferenciar es reconociendo que lo que nos hace únicos es, primero es que nuestra naturaleza cuenta una historia, por un lado, porque tiene, por ejemplo, tiene, tiene, el, tiene, en Panamá tenemos ya más de 100 años de tener el Instituto Smithsonian, cosa que nos hace, pues nos da una ventaja como efectiva increíble para el turismo y además de eso tenemos una historia que también nos hace únicos, no solo por nuestro canal y todo lo asociado, sino en general la historia de Panamá como puente del mundo. Así que la idea es amarrar la estrategia a una idea de una promesa de marca que diga, en Panamá es el lugar donde todo tiene una historia, ¿no? Entonces la idea es desarrollar todos los componentes de la estrategia turística alineado a este concepto y comenzar a contar estas historias que nos hacen únicos como país, ¿no? Asimismo también se identifica una estrategia de posicionamiento alineado a este concepto, donde hablamos del ismo que cambió el planeta cuando emergió, como cuenta nuestro biomuseo, el puente que une dos océanos, Panamá ofrece al turista consciente experiencias auténticas en contacto con su biodiversidad, nuestra riqueza histórica y multicultural, el canal de Panamá, por supuesto, siempre va a seguir siendo ese elemento, el que hoy es el más reconocido y seguirá haciéndolo probablemente, pero además de eso, resaltar nuestra ciudad capital como una ciudad de rascacielos inserta un bosque neotropical, cosa que también es bastante particular y atractivo de nuestra ciudad, todo con un entorno seguro y una economía dolarizada. Así que esto es algo que busca validarse ahora a través de las futuras campañas de turismo que se hagan, ya que hoy en día la data que genera el mercado digital permite ir validando los conceptos y afinando aquello que tenga mayor interés de parte del mercado potencial. Por otra parte, también estamos apuntando a un tipo de viajero específico, en un segmento que se ha denominado el viajero consciente, considerándose una tendencia global muy, digamos, considerable, de los últimos años hacia acá, donde los viajeros cada vez más se concentran o se interesan por visitar destinos que tengan, digamos, algún manejo enfocado en la sostenibilidad, tanto en la parte ambiental como también que buscan que su impacto de su gasto genere un beneficio a las comunidades, ¿verdad? Así que obviamente también esto genera un componente de trabajo importante y consideramos que esta tendencia no solo se mantiene ahora post-pandemia, sino que consideramos que se acelera y se incrementa, ¿no? Así que esta es una apuesta que también nos obliga a toda una serie de acciones complementarias como mencioné. Aunado a la firmina anterior, solo son algunos recortes de algunas publicaciones desde National Geographic, Forbes, Sustainable Travel International, validando esta tendencia de la sostenibilidad, incluso la OMT indicando que la sostenibilidad es la nueva normalidad. Ya no hay, ya en realidad no debería haber otra manera de hacer las cosas, ya que los consumidores cada día más exigen este manejo de la sostenibilidad como algo ya natural y que realmente, como dije antes, ya no debe haber otra alternativa de hacer las cosas, ¿no? Por otra parte, también reconocemos que en Panamá se ha dado una estrategia hace más de 20 años, una estrategia que se llamaba, se llama Turismo, Conservación e Investigación, fue desarrollado por científicos, de la mano con el Smithsonian. Eso ahora lo hemos retomado al punto en el que lo hemos inserto en el nuevo plan maestro como, digamos, el armazón estratégico de este nuevo plan maestro. Y es curioso como científicos de la calidad del doctor Aira Rubinoff, que señalaba que, por ejemplo, si Panamá adoptaba esta estrategia apostándole al turismo patrimonial, en realidad habrían pocos países con los recursos culturales y naturales como los tenía Panamá, que pudiese, digamos, replicar, ¿no? Y obviamente nuestro patrimonio es algo que es tan auténtico, que obviamente nadie puede replicar un, digamos, una, nuestros fuertes, pues, de Portugal y San Lorenzo, nuestra ciudad antigua de Panamá a la Vieja, nuestro casco antiguo, nuestras áreas protegidas. O sea, son recursos irreplicables y, por lo tanto, por eso son tan interesantes como estrategia turística. La creadora de esta estrategia, la doctora Jana Yala, mencionaba que Panamá era un, lo relacionaba como una mega reserva de conocimiento y un laboratorio de investigación sin paralelo. O sea, a tal punto le daban el valor a los recursos de Panamá. Esto nada más también a nivel de informativo general, esta es la sinergia, la gráfica muestra la sinergia, que se da, digamos, un círculo virtuoso entre estos componentes de conservación, investigación y turismo. Además, apuntando a el beneficio que puede generar en comunidades. Más adelante les voy a hablar, por ejemplo, de la idea de priorizar, además, comunidades que tengan alto valor patrimonial y que además tengan pobreza económica, cosa que es una paradoja, porque son oportunidades de desarrollo económico sostenible bien relevantes. Por otro lado, es interesante el reconocimiento que se logró esta estrategia hace más de 20 años cuando se lanzó. Y consideramos que la idea ahora es volvernos a apalancar lo que quedó de ese reconocimiento y, por supuesto, renovarlo en base a nuevas alianzas estratégicas. Esta estrategia, además, el día 28 de septiembre se dio la aprobación o la firma del decreto ejecutivo 598 por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, donde no solo apoya la reactivación de esta estrategia, sino que forma un comité de la alianza, el comité que el decreto llama el Comité de la Alianza Turismo-Conservación-Investigación. En este comité forman parte ahora el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Senacid como entidad del Estado encargada de la parte de investigación y todo ayudando, apoyado por la Secretaría del Gabinete Turístico. Esto es algo tremendamente valioso ya que sabemos que Turismo, si no trabaja de la mano, muy de cerca, con ambientes, sobre todo de cultura, y ahora apoyado por esta parte de investigación, definitivamente no llegaríamos muy lejos porque necesitamos el apoyo de estas otras entidades que son los regentes de la parte cultural, natural e investigativa. Hablando en sí, las rutas patrimoniales se han dividido en tres ejes principales. Uno es el patrimonio cultural, ahora entraremos en más detalle al respecto. El otro es el patrimonio verde. Y por último, el patrimonio azul o el marino. Hablando de nuestra gente, nuestra tierra, nuestro mar, ¿verdad? Que son recursos valiosísimos que tenemos en el país. Y siempre vamos a estar resaltando aquellos sitios patrimoniales que se han declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ya que es una marca, obviamente, reconocida mundialmente, por un lado. Y por otro lado, obviamente, son sitios que, por la importancia que tienen, también tienen gran atractivo a nivel turístico. Todo esto siempre regresando a la idea de convertir el conocimiento en producto turístico, convertir la historia, la ciencia, todos estos conceptos, convertirlos en producto turístico o en elementos de desarrollo económico sostenible. Esto es, estos son los 19 circuitos que fueron plasmados en ese plan maestro de turismo sostenible, que se desprenden de la estrategia turismo, conservación e investigación con las rutas patrimoniales. Lo que se hizo fue tomar de base las rutas patrimoniales de hace más de 20 años y las actualizamos con este enfoque que es completamente diferente al que se había hecho hace 20 años atrás. Y también, hoy, bueno, en la preparación de este plan maestro se trabajó con el equipo del Smithsonian Tropical Research Institute, con el Biomuseo, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, entre otros actores, incluyendo actores del sector turístico y demás. En esto, sobre esto vamos a entrar en detalle a continuación, así que no leo en detalle en este momento solamente los principales conceptos, comenzando por la parte cultural, como, como, de Panamá como puente del mundo, con sus diferentes etapas históricas, cosa que da pie o da lugar a que somos un crisol de cultura, con una riqueza multicultural también interesantísima. En la parte de patrimonio verde lo hemos dividido, pues, en cuatro grandes regiones, además de, estamos resaltando la parte de aviturismo, por ser un mercado tan importante para el turismo, y que Panamá tenemos también un atractivo bastante importante que no hemos aún aprovechado a nivel turístico, y la parte marina también lo hemos dividido en cuatro grandes regiones. Entrando en materia en cuanto a las rutas en sí, las rutas, la idea es que voy a estar mencionando los principales sitios patrimoniales que conectan las rutas. La idea es que la ATP, a través también de la alianza TCI, Turismo, Observación e Investigación, se trabaje, a través de alianzas estratégicas para fortalecer estos sitios, digamos, patrimoniales, tanto naturales y culturales, ya que sabemos que muchos de ellos requieren algún tipo de desarrollo para pasar de ser un recurso turístico a ser un producto turístico como tal, ¿no? Así que en el caso de patrimonio cultural, partimos de la idea de Puente del Mundo y como dije antes, hacia el crisol de cultura que somos. La parte de Puente del Mundo, la ruta de Puente del Mundo, definitivamente lo natural es que comience por la historia de cuenta de nuestro biomuseo, ¿no? Incluso, qué interesante el reconocimiento que hace la página del observatorio de la NASA, donde habla, bueno, más bien replican esta referencia del Smithsonian que indica que el surgimiento del Istmo de Panamá es probablemente el evento geológico más importante de los últimos 60 millones de años. O sea, solamente esta aseveración, esta afirmación, ya por sí hace que se llame muchísimo la atención sobre Panamá y toda la realidad, toda esta realidad que se desprende, todas las historias además que se desprenden de este hecho geológico cuando emergimos del océano. Para los que no hayan ido al biomuseo, definitivamente muy, 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 digamos, recomendado la experiencia en un museo de clase mundial y justamente reseña y refleja este concepto donde antes era un solo océano, antes de que emergiera Panamá. Cuando se crea, cuando se emerge Panamá se crean dos océanos, ¿verdad? El Caribe y Atlántico y el Pacífico. Se cambian las corrientes marinas del mundo, se cambia el clima del mundo y por lo tanto impactamos en la biodiversidad de todo el planeta. Y por supuesto, interesantísimo hablar del biomuseo, como ese, ya esa joya que habla de la biodiversidad de Panamá y esta historia de cómo emergimos del fondo del océano, además diseñado por el renombrado arquitecto Frank Gehry, de fama mundial. Y otra, otra anécdota interesante y otro dato interesante es que el biomuseo surgió de la estrategia también de turismo, conservación e investigación hace más de 20 años. En ese momento no era un museo, eran tres. Le llamaban la trilogía del milenio, iba a haber uno en la ciudad de Colón y supuestamente de hecho era el más grande porque la idea era que impactara económicamente de manera positiva a la ciudad de Colón. Había otro en el fuerte Sherman, también ahí cruzando, ahora pues cruzando el tercer puente sobre el canal y el otro era en Amador pero luego que cambió el gobierno no solo se descontinuó la estrategia de turismo, conservación e investigación sino que además también se eliminaron dos de los museos y quedó solamente el de Amador que por supuesto estamos muy orgullosos de este gran atractivo solo que obviamente qué interesante hubiese sido si se hubiesen desarrollado los tres. Entrando en los circuitos el primer circuito hablábamos de el segundo circuito porque el primero es el biomuseo en sí digamos es la primera experiencia de la ruta el segundo habla entonces del Camino de Tesoros y Piratas y es conectando toda la historia colonial que conecta los sitios patrimoniales varios de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad comenzando por Panamá la Vieja que pues cuenta una historia tan interesante de nuestro país ya que cuentan los expertos que de hecho se considera que cuando se funda Panamá da inicio en realidad a la era de la globalización porque se abren las rutas comerciales en el Pacífico comienza de aquí también parte Pizarro en la conquista del Perú desde otro punto de vista es la primera torre de la ciudad de los rascacielos de Latinoamérica así que muchas muchos elementos históricos muy interesantes aparte de que cuando el patronato para eventos especiales le da vida y recrea la época también le da un contenido interesantísimo que la idea es replicar en la medida de lo posible porque eso es lo que creemos que le da le genera mayor interés al sitio más allá del monumento en sí por otra parte tenemos los caminos coloniales el camino real y camino de cruces está siendo considerado para ser incluido como para patrimonio mundial de la UNESCO está en la lista provisional en este momento y por eso también hemos identificado la importancia de darle valor darle mayor valor a estos senderos a estas rutas al punto en que en verdad creo que muchos para mí ni siquiera estamos conscientes del enorme valor histórico que tienen estas rutas siendo digamos el canal antes del canal y por otra parte digamos que además de ser tener el contenido histórico además están en áreas protegidas tienen un doble valor cosa que repito no tiene sería imposible que otro país tratase de replicar un atractivo como este porque obviamente la historia y esta naturaleza es única en nuestro país ¿no? El camino real por ejemplo fue incluso reseñado en National Geographic hace años atrás como uno de los tours más interesantes del mundo y elementos como estos son los que queremos sacarle millaje sacarle valor a estos reconocimientos por otra parte es siempre bueno ahora definitivamente que el fuerte San Lorenzo que es otro sitio patrimonial importantísimo es un sitio que ahora que se construyó y se inauguró el tercer puente sobre el canal cobra mucho más valor ya que el acceso pues es mucho más fácil ahora por otra parte pues está complementado por 13.000 hectáreas del bosque protector San Lorenzo justo contiguo al sitio del fuerte así que complementa eso además que está pegado al canal de Panamá el fuerte Sherman también que es un atractivo que luego vamos a mencionar que también tiene un gran potencial ¿no? así que definitivamente que este lado de Colón hay también mucho interés en varios proyectos que estamos enfocando para mejorar la experiencia del sitio y lograr también ah bueno también es importante mencionar que a través del gabinete turístico se coordina con el MOP para las obras de la mejora del camino las mejoras de la calle ya que está en malas condiciones en este momento así que ese es uno de los proyectos prioritarios que avanza también a buen paso en el caso de Portobelo creo que tampoco necesita mayor introducción definitivamente también es como la joya una joya patrimonial que tenemos que lamentablemente no ha no ha no ha recibido la atención que merece al punto en que está hoy en día declarado como un sitio en peligro por la UNESCO del año 2012 a Dios gracias pues se han se han ejecutado o se han sí se han iniciado la ejecución de proyectos por el orden de hasta 45 millones de dólares para para la restauración de los de los sitios y para digamos mejorar las afectaciones que la UNESCO ha señalado y definitivamente que Portobelo pues es un sitio que concentra en este momento estoy mencionando el valor colonial pero además tiene el Parque Nacional Portobelo además tiene el sitio tiene la la declaratoria como patrimonio intangible de la humanidad de la cultura Congo además tiene el patrimonio marino también que es muy interesante para los amantes del mar o sea tiene una gran cantidad de atractivos al punto en que en verdad Portobelo debería consolidarse requiere mucho trabajo sí por supuesto incluso a nivel social tiene retos importantes sin embargo hay que apostarle al turismo y es una solución también para la gente de Colón a mediano y largo plazo creación de empleo desarrollo también económico y social sostenible Casco Antiguo tampoco requiere mayor introducción definitivamente es probablemente el sitio de mayor potencial inmediato ya tiene una enorme vida cultural nocturna perfecto de turismo religioso obviamente su arquitectura y con el gabinete turístico se han hecho trabajos importantes para resolver los problemas que se requieren resolver para mejorar la experiencia bueno y ahora no sé si algunos han tenido oportunidad de visitar pero a raíz de ahora de la reapertura ahora digamos pos pandemia o durante esta reapertura que estamos llevando a cabo se han sacado mesas en terrazas se está buscando la manera en que se pueda contribuir a la reactivación de los negocios que por supuesto han sufrido muchísimo no solo aquí sino en todo el país pero en este caso está esta interesante iniciativa para la reactivación del casco en general las historias de piratas la idea es cómo darle valor cómo darle también cómo contamos esta historia a través de los diferentes sitios patrimoniales donde se puede contar esta historia como por ejemplo Portobelo Nombre de Dios Panamá la Vieja etcétera creo que siempre a todo el mundo o en general a las familias les gustan estas historias de piratas y pues en destinos del Caribe por ejemplo la han usado mucho para el turismo y la idea es que Panamá de hecho tiene historias más interesantes de piratas y bucaneros y demás y creo que bueno la apuesta es a cómo desarrollar este contenido para que sea un atractivo turístico relevante ¿no? este es otro trozo de historia tal vez menos conocido como abonando a este concepto de Panamá como puente del mundo la corona de Escocia intentó fundar una colonia en Panamá hacia el año 1690 vinieron 4000 colonizadores se establecieron en Panamá dedicando supuestamente 50% la riqueza de Escocia en ese momento cuando fracasan obviamente como pasó tantas veces en la historia subestimando las condiciones y las enfermedades de propia el clima tropical y obviamente el hecho de que ya estaba la corona española aquí eso era un poco difícil que la corona escocesa pudiese robarle el mandado por así decirlo así que bueno después de 10 años fracasa la iniciativa y fue tal el impacto de este fracaso que supuestamente le atribuyen este fracaso financiero al hecho de que tuvieron que después anexarse a la corona británica así que Panamá una vez más impactando la historia de otros lugares del mundo luego pasando a otra etapa histórica el ferrocarril interoceánico en Panamá se dio la construcción del primer ferrocarril interoceánico del mundo los que hayan tenido la oportunidad de leer el libro de Juan David Morgan pues saben lo interesante que es esta historia ahí pues lo que hace falta es mejorar queremos mejorar el contenido del ferrocarril en sus estaciones sobre todo las que están en la ciudad de Panamá y contar esta historia ¿verdad? y por otra parte qué atractivo más interesante que podamos aquellos que se trasladan entre Panamá y Colón lo hagan a través del histórico ferrocarril y va a este concepto de que puedan estar de un océano a otro en una hora y definitivamente contar aquellas historias interesantísimas que como dije cuenta el doctor Morgan en su libro una de ellas pues tristes la tragedia por ejemplo del suicidio en masa de los más de 100 trabajadores chinos y las otras pues las historias por ejemplo de Ron Ronalds el verdugo que fue contratado por la compañía para exterminar a los bandidos de Rieni que plagaron la zona de tránsito del Istmo que también es una historia súper interesante que tiene potencial para enamorar a los turistas que viven la experiencia del ferrocarril ¿no? por supuesto el canal de Panamá es el atractivo turístico hoy en día más visitado son las estadísticas y es el elemento al final más reconocido de la marca turística de Panamá por así decirlo y en general de la marca país y probablemente lo seguirá siendo así que la idea no es solamente promover la visita al canal en sí sino resaltar toda su historia sobre todo cuando hablamos de enfocarnos en el mercado norteamericano que según el plan maestro es el principal mercado emisor al que queremos desarrollar estratégicamente y creo que definitivamente coincidiríamos en que a los norteamericanos a los gringos definitivamente les interesaría conocer parte de su historia que pues como constructores del canal definitivamente es un elemento bien interesante además de las antiguas bases militares que también hay un mundo por desarrollar ahí y de hecho fue como conocía a la señora Dolores fue visitando casualmente una de las bases militares en este caso las de Amador las antiguas baterías militares en Amador hablando de las antiguas bases militares en el caso por ejemplo del Cosway la idea es complementar el desarrollo turístico que ahora con el biomuseo o el nuevo puerto de cruceros y el centro de convenciones ya es un polo bastante relevante bastante relevante y que también a través del gabinete turístico se coordina con el MOP la construcción del acceso que definitivamente también es un elemento bastante urgente ya que sobre todo por el centro de convenciones que sin ese acceso digamos que nos afecta bastante la competitividad por no tener hospedaje cercano al centro así que la idea es desarrollarle el contenido que se puede desarrollar primero considerando que la roca extraída durante las excavaciones del canal de Panamá unen al continente las cuatro islas pequeñas en la entrada del Pacífico y que las islas del fuerte Amador eran conocidas como las islas fortificadas en aquel momento era el armamento en el extremo del canal del Pacífico era el complejo de defensa más poderoso del mundo junto con Ellis Island en Nueva York por considerarlo pues que los norteamericanos consideraban tan importante el canal en ese momento que lo armaron a más no poder ¿verdad? En particular nuestro plan maestro reconoce la importancia de desarrollar por un lado el fuerte de Amador los antiguos la historia el contenido histórico de Amador y por otro lado el fuerte Sherman el fuerte Sherman no solo complementa de manera muy interesante el fuerte San Lorenzo que está justo al costado ambos son fuertes que protegen la entrada al canal hoy en día por parte de Sherman y pues San Lorenzo al camino de cruces por otra parte pues era la principal base militar de Estados Unidos en el lado caribeño del canal y además se desarrollaba el entrenamiento de guerra en la selva Jungle Warfare Training del ejército de los Estados Unidos de la época o sea todo eso es un contenido muy interesante y son muchos edificios abandonados con un altísimo potencial así que estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas que es quien tiene estos bienes para proponer su desarrollo como tal como lo plantea el plan maestro estas son algunas tomas recogidas de aquel tiempo del fuerte Sherman estamos segurísimos que a través de trabajo con la embajada de Estados Unidos y otros actores se puede recopilar mucho más información imágenes y contenido para darle valor a este sitio ¿no? y por supuesto con Guns and Roses welcome to the YOMO para amenizar la imagen y continúo y para digamos cerrar esta parte del puente del mundo definitivamente hoy seguimos siendo Hope Hope natural a través de nuestro Hope de las Américas que bueno ya como mencioné antes ya el 12 de octubre reactivamos vuelos todavía no están las 89 ciudades internacionales conectadas pero la idea obviamente es mantener ese liderazgo que teníamos en América Latina ya que pre-COVID teníamos el aeropuerto más conectado de América Latina y también el concepto del nuevo centro de convenciones que se va a inaugurar el otro año con capacidad de hasta 25.000 personas también ahora seremos Hope de eventos ¿verdad? así que Panamá la verdad es que tiene grandes elementos para ser tremendamente competitivo a nivel turístico ¿no? y de igual forma el puerto de crucero otro concepto de Hope en la parte marítima cosa que también tiene un enorme potencial y en general el desarrollo de la ciudad de Panamá como puerto principal como dijimos antes de entrada al país y desarrollar esta idea de la ciudad moderna inserta en una selva tropical cosa que puede estar viviendo una experiencia digamos en el casco antiguo gastronomía vida nocturna todas las comunidades de la ciudad moderna y luego te trasladas a 30 40 minutos y hoy estás metido en la selva de la cuenca hidrográfica del canal con avistamiento de aves de clase mundial senderismo y otras actividades eso es único en el mundo y eso también la idea es desarrollar ¿no? mencioné la gastronomía además tenemos designación como ciudad creativa en gastronomía por la UNESCO la idea también sacarle millaje a esa a esa designación y ahora sí entrando entonces en la parte de crisol de culturas en Panamá cuenta pues con una multiculturalidad impresionante y en este caso estamos eligiendo pues los tres principales corrientes de nuestra cultura la parte indígena que Panamá cuenta pues con una tremenda riqueza con siete pueblos auténticos que se han conservado según sus tradiciones milenarias hemos desarrollado el circuito que se llama Panamá Indígena donde conecta a los siete pueblos y sobre todo resaltando los pueblos y comunidades que ya tienen experiencia turística el 9 de agosto presentamos por primera vez en la historia al Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas que congrega a los siete pueblos y a las doce autoridades tradicionales le hicimos la presentación del Panamá Indígena fue bien recibida y ahora seguimos trabajando con cada uno de los siete pueblos las experiencias ¿no? el circuito comienza además con la parte precolombina que en el caso por ejemplo del Caño hoy en día cuenta con un pequeño centro de visitantes que cuenta la historia pues bien interesante reconocer pues que apareció en la portada de National Geographic en el año 2011 cosa que habla después del tremendo potencial que tiene este sitio ¿no? y como dije los siete grupos indígenas cada uno con su idioma historia costumbres todo cada uno completamente diferente esta fue una campaña que hicimos el año pasado en Tucumán cuando salió un evento con la UNESCO que patrocinamos en ese momento para fortalecer la relación con la UNESCO como aliado estratégico y por otro lado dando a conocer esta riqueza y colorido y autenticidad de nuestros pueblos cada uno con su lengua estos son mensajes de bienvenida que se daban en el aeropuerto en ese momento también muy interesante pues en Panamá tenemos o el único o uno de los pocos reyes y monarquías activas de América es un fenómeno interesantísimo o sea que quien visita a la comunidad Naso en Bonjic tendrá la posibilidad de tal vez conocer al rey Alexis del pueblo Naso pasando a la parte afro definitivamente la estrella en este momento es la cultura congo que tiene esta declaratoria como patrimonio de la humanidad patrimonio intangible pues un contenido también interesantísimo es como si estuviésemos viendo África hace casi 500 años es tan fuerte la conservación de esta cultura obviamente con sus propios matices y evolución de esos 500 años desde que llegaron los esclavos a nuestro país pero una historia sin duda muy interesante para el turismo luego nos trasladamos a la parte de bocas y tiene otra corriente completamente diferente porque la cultura afrocaribeña es otro sabor en este caso pues con su música calipso la arquitectura la gastronomía en su propio dialecto guariguari la idea es ir resaltando estos elementos ahí estamos desarrollando la isla bastimentos se están desarrollando se están pintando las casas junto con la comunidad para resaltar el colorido de la arquitectura y para cerrar en crisol de culturas definitivamente la parte del folclore de las provincias centrales donde pues definitivamente tenemos el traje típico más hermoso del mundo eso obviamente es algo subjetivo pero estamos seguros que no hay nada como nuestra pollera y la experiencia de conocer el tejido de este traje tan hermoso es increíble pero la idea entonces de este circuito sería resaltar las fiestas las danzas las artesanías gastronomía y otros actividades como la junta en barras definitivamente una experiencia única a los que no hayan tenido oportunidad de vivirlas se las recomiendo una experiencia muy bonita que habla del espíritu comunitario y por supuesto el sombrero pintado también declarado patrimonio intangible de la humanidad importante la visita a la pintada de Cocle pasando entonces al patrimonio verde Panamá cuenta con más del 30% de nuestros territorios son áreas protegidas eso es algo que también es muy especial y hoy en día que la gente el segmento de ecoturismo pues es un segmento pues de mucha demanda a nivel mundial somos parte del corredor biológico mesoamericano y además conecta con la historia de Puente del Mundo donde pues gracias a esa el gran intercambio biótico que cuenta también el Biomuseo hoy en día Panamá tiene más aves reptiles mamíferos y árboles que Estados Unidos y Canadá juntos así es la la fuerte biodiversidad que tiene Panamá las cuatro los diferentes circuitos serían la cuenca del canal esto también es interesantísimo porque vinculamos el atractivo que tiene el canal de Panamá además la importancia de la conservación de estas áreas protegidas para que el agua del canal garantice la operación del canal y nuevamente tan cerca de la ciudad de Panamá es un gran atractivo en Barro Colorado tenemos el bosque tropical más intensivamente estudiado del mundo un centro de visitantes que tiene el Smithsonian que pueden visitar los turistas eso también es una experiencia única por lo que representa también la marca de Smithsonian y tener la posibilidad de recorrer este sitio de la mano con la Smithsonian la Smithsonian tiene 11 centros de investigación en todo el país varios centros de visitantes definitivamente también un aliado estratégico muy importante en esta estrategia turística la idea es resaltar proyectos de investigación que cuenten la parte de conservación e historias como la del caso del cacique Antonio Zarco que cuentan que no solo entrenaba a los militares norteamericanos sino que además entrenó a los hombres que llegaron a la luna aquí estuvo una foto de Neil Armstrong en Panamá si quieren conocer al nieto porque ya no vive el cacique el nieto es el cacique actual de la comunidad de Paralapurú en el Chagres y hay un pequeño museito que la idea es ver cómo apoyamos también a la comunidad en Berá así que son elementos nuevamente únicos que tiene Panamá en Punta Galeta en Colón tenemos la estación de investigación en la entrada del Caribe del Canal Darien es la joya también una de las joyas que también es patrimonio de la humanidad uno de los sitios que definitivamente están más amenazados y por lo tanto la estrategia de turismo conservación e investigación se convierte en una estrategia prioritaria para ver cómo a través del turismo poco a poco porque sabemos que no hay mucha infraestructura turística obviamente la gente todavía tiene el tema de seguridad tiene ese estigma digamos como provincia y en realidad como parque nacional pero definitivamente que el turismo por la joya que es como reserva la biosfera y por los pueblos indígenas que tiene también historia colonial que tiene tiene gran atractivo la idea es resaltar también proyectos como el proyecto de jaguará de conservación de jaguares obviamente nadie quiere ver al jaguar en persona pero si les parece interesante la importancia de la biodiversidad de la zona siempre resaltando especies como esta y por su importancia al ecosistema pasándonos al área occidental las tierras altas de occidente definitivamente resaltar el circuito del café que pues crece gracias a la gracias al resaltando el geisha como el café más valioso del mundo hoy en día se habla de que se pagó 10 mil dólares un kilo hace un par de años y bueno que lo que le da el sabor a este café tan especial es el suelo volcánico del volcán Barú el punto más alto del país donde también otra experiencia icónica subir escalar y ver ambos océanos desde ahí arriba también algo bien interesante y en el área central también resaltar todas las áreas protegidas todas las pues todos los atractivos de patrimonio verde que también tenemos en esta zona ¿no? y en el tema de avistamiento de aves la idea es resaltar aves icónicas también como el quetzal por ejemplo que casualmente se aprecia mejor en Chiriquique que cualquier parte de Centroamérica que de hecho hay países que idolatran al Quetzalcóatl ¿verdad? al menos en la historia precolombina así que qué interesante que tengamos ese ave tan presente aquí en Panamá y por supuesto el águila pida nuestro ave nacional para aquellos que quieran vivir la experiencia en el Darien sobre todo y para completar entonces la parte de patrimonio marino hablar pues de cómo hace hace tres millones de años con la creación del puente de terrestralismo de Panamá los océanos del Caribe y Pacífico se separaron convirtiéndose en dos océanos diferentes en términos de mareas clima fauna y flora la idea es que a través de las rutas patrimoniales se resalten los diferentes productos turísticos desde el buceo desde el velerismo desde también sencillamente echarse al mar en sol y playa tradicional pero la idea es contando los atractivos de los ecosistemas de las diferentes zonas del país en el caso de Gunayala definitivamente un sitio emblemático obviamente sabiendo que allá no hay infraestructura turística como tal ¿verdad? así que es un sitio para visitar ya sea para pasar el día o con alguna experiencia a través de turismo náutico o pues hay algunos pocos lugares de hospedaje que si tienen la calidad que buscaría cierto tipo de viajeros en el área de Colón definitivamente también tiene una tremenda riqueza marina que hay que proteger y resaltar pues definitivamente los manglares aquí de la estación de la Smithsonian y pasando al Pacífico también hablar de por qué el área del Pacífico tiene estas condiciones también ecosistémicas particulares por el tema de tiempo tampoco voy a leer todos los detalles pero la idea es resaltar esto para los amantes del mar y sobre todo para este segmento que le interesa como viajeros curiosos que le interesan conocer todas estas particularidades y por supuesto la historia de por qué se llaman las perlas como cuando digamos cuando llegaron los españoles los conquistadores encontraron que los indígenas buceaban para obtener estas hermosas perlas obviamente se dedicaron a extraerlas ¿no? Pasando al otro lado del Pacífico la isla de Coiba tiene la particularidad de que no solo es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO sino que además pertenece al mismo corredor marino que la isla Galápagos ¿verdad? Galápagos tiene un posicionamiento internacional increíble la idea es como nos podemos pegar a esa buena fava porque la verdad es que tenemos mucha de nuestra biodiversidad marina es compartida con este con los digamos los diferentes áreas que pertenecen a este corredor marino ¿no? Y definitivamente el resto del Golfo de Chiriquí que también tiene un valor bastante impresionante y que también es parque nacional En el caso del Caribe Bocas del Toro es probablemente el sitio que más se ha desarrollado en los últimos años y después de la ciudad de Panamá probablemente el sitio el destino turístico más importante no se ha venido desarrollando con orden así que la idea es ponerle orden sobre todo con el enfoque de conservación se considera que también ha sido amenazado por ese turismo desordenado a punto en que la doctora Sylvia Earle que tiene esta iniciativa que se llama Mission Blue designó el Bocas Hopes o sea sitio de esperanza por esta amenaza que sufre y pues la idea es resaltar toda esta historia geológica que también hace único pues tampoco voy a ampliar el texto de la mano izquierda por falta de tiempo pero la idea es resaltar todos estos elementos en el contenido y siempre apoyándonos en los diferentes centros de investigación que tiene el Smithsonian aquí habla de este es un pantallazo de la página web del Smithsonian como resalta Bocas del Toro siempre resaltando como dije antes especies particulares la experiencia del avistamiento de tortugas que ahora se está terminando la temporada en algunos sitios del Pacífico es una experiencia también de clase mundial aquellos que no hayan tenido oportunidad de visitar estos sitios y por supuesto el avistamiento de ballenas que también cada día cobra más popularidad y también está terminando su temporada en general en este momento y siempre estamos tratando de resaltar esfuerzos comunitarios como por ejemplo en el caso de Mata Oscura en Maríato de Beragua hay una comunidad que se encarga a través del voluntariado de cuidar que no se roben los huevos de tortugas que no se los coman otros animales y ellos mismos atienden a los turistas cosa que como dijimos ese es un elemento que valora mucho el turista hoy en día otra estrategia a nivel de investigación y conservación interesante es la estrategia separadora de tráfico que implementó el canal de Panamá ya aprobado a raíz de las investigaciones de la Smithsonian para proteger que los buques y barcos en general no se entrometan en el camino de las ballenas este fue un elemento que comenté antes ya terminando que hemos cruzado las rutas patrimoniales esto pues aquí faltan algunas es un ejercicio en proceso con los corregimientos de mayor pobreza económica en el país a través de lo que se desarrolla en el gobierno central con el plan Colmena y la idea es entonces priorizar a aquellas comunidades que tengan alto valor patrimonial y paradójicamente tengan pobreza económica estamos la idea también es apoyar con comunidades pilotos con esta certificación que ya existe que desarrolló la ATP en el gobierno pasado para digamos certificarla en sostenibilidad nuevamente la idea es posicionar a Panamá como un destino turístico sostenible otro elemento importante del plan maestro que apoya el esfuerzo del turismo patrimonial es la estrategia de atracción de inversiones para mejorar la creación de productos turísticos en diferentes puntos del país y para eso se pasó la ley se creó la ley 122 de incentivos para inversiones turísticas que ya está creada reglamentada y en proceso y la idea como dije antes es enfocar a Maury Sherman como dos polos de alto potencial que queremos desarrollar y para terminar un elemento que también es bien relevante que hemos incluido en el plan maestro es cómo se vinculan los caudas iniciativas y proyectos del plan maestro con los objetivos de desarrollo sostenible así que esta gráfica que ven es cómo impactan cada uno de estos 17 objetivos y pues como hay algunos que son los que resaltan que son el 8, 9, 10, 11 y 12 así que con esto señores culmina la presentación esperando que a todos les haya gustado y sobre todo que se hayan visto motivados ahora que estamos en la proceso de reactivación motivarse a trasladarse a moverse por el país conocer estas joyas naturales y culturales históricas que sobre todo aquellas que no hayan tenido oportunidad de conocer sabemos que en este momento pues el sector pasa pasa digamos un momento muy difícil y que así que en este momento también es un esfuerzo de solidaridad en una medida apoyar con nuestro consumo en la medida de lo posible para el turismo interno así que una vez más muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas muchísimas gracias por tan interesante presentación creo que todos los que lo hemos escuchado estamos pues más interesados en Paramá que lo que estábamos antes de ella vemos con muchas ganas y orgullo todo lo que hay por hacer sin embargo en el chat se han manifestado muchísimas preguntas ellas están basadas en preocupaciones y voy a empezar a compartirlas las primeras son relacionadas a la preocupación hacia el patrimonio histórico de la humanidad y dice una de ellas ¿qué está haciendo Panamá a nivel gubernamental para recuperar la inclusión en la lista de lugares de patrimonio histórico de la humanidad? claro que sí en este caso sobre todo los que están en peligro que son Portuguelo y San Lorenzo desde el año 2012 como lo mencioné en la presentación el Ministerio de Cultura tiene un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo donde están destinando 45 millones de dólares a la restauración de estos sitios imagínense la digamos la cantidad o la relevancia de las acciones que hay que llevar a cabo ya la aduana de Portuguelo por ejemplo que era uno de los sitios más afectados que incluso tenía el techo que tiene filtraciones de allá no sé de este patrimonio tan importante ya ese se dio la orden de proceder y en otros pues está avanzando también rápidamente así que particularmente creo que esos son los más relevantes pero en general hay estrategias como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente para mejorar pues la experiencia y el manejo de cada uno de los sitios declarados por Timonio de la Humanidad gracias tenemos una pregunta que realmente agrupa a varias esta pregunta está hecha por supuesto por gente joven y dice así ¿cómo se apoya a Gunayala si los milenials nos cuestionan que las 365 islas van a desaparecer con el calentamiento global y en Panamá ni siquiera se recicla? claro que sí bueno definitivamente que entre los retos que tiene Gunayala obviamente el cambio climático es una amenaza muy seria y hay un proyecto del BID de trasladar hay un proyecto piloto de trasladar a un grupo GUNA a tierra firme a raíz de esto imagínense lo preocupante que es esto por otra parte la idea como aparte de la inclusión en el circuito de rutas patrimoniales la idea de resaltar ese contenido también de ese patrimonio milenario que tienen su como visión todos sus conocimientos ancestrales y demás por otro lado también resaltar su riqueza marina además de eso estamos seleccionando comunidades GUNAS dentro de las comunidades piloto que se están trabajando para con el plan Colmena para digamos apoyar también con la certificación de sostenibilidad y la idea es replicar sobre todo también el tema de manejo de desechos que es un tema que sabemos que en las islas hay que mejorar de manera considerable así que es un tema de educación y por otra parte también hay un esfuerzo con el BID de ver si podemos contar con fondos del BID para contratar un plan estratégico específico para la comarca gracias tenemos una pregunta que también es basada pues en la en las inquietudes como por ejemplo el panameño no tiene mucha vocación de servicio ¿cómo se piensa educar y entrenar personas para cubrir tantas rutas? la pregunta en concreto es ¿cómo desarrollar tantas rutas? sí pero dado que el panameño en sí no tiene esa vocación de servicio y realmente tampoco tiene mucho mucho de idioma extranjero ¿no? esta combinación de varias preguntas a la vez y cómo pensamos educar y capacitar a las personas para que cubran las rutas y lleven pues a todos estos grupos de extranjeros que estamos esperando ok bueno esa pregunta definitivamente es tan buena y tan amplia que casi que tienen que leerse las 500 páginas del plan maestro para responderla ya que son muchas acciones que se complementan unas a otras la labor de sensibilización en todo el país que el panameño ame lo que tiene no solo el que va a atender directamente la industria del turismo ¿verdad? sino en realidad cualquiera porque al final si todos los panameños al final somos también turistas al final el tratar bien a mi vecino en buena medida ya estoy ya estoy trabajando por el servicio ¿verdad? por otra parte hay definitivamente la parte de capacitación es uno de los grandes ejes estratégicos al sector en todo en todo el país según el plan maestro y por otra parte la idea es ir priorizando ¿no? sabiendo que es un tema una labor titánica la idea es priorizar comenzar por los sitios de mayor potencial y digamos que se puedan lograr resultados a más corto plazo y de esa manera ir optimizando la experiencia y sobre todo dando a conocer esta estrategia de turismo patrimonial gracias aquí hay otra pregunta interesante Panamá no tiene una deficiencia de recursos de interés para el visitante muchos más incluso que Costa Rica ¿a qué se atribuye que no hayamos podido capitalizar estos recursos como lo ha podido hacer Costa Rica? bueno esa también es una pregunta capciosa yo creo que nosotros somos un poco víctimas de nuestro propio éxito en otras áreas de la economía ¿no? Panamá por tener la posición geoestratégica que tenemos y por tener el canal en realidad hemos tenido tantas oportunidades económicas por ese lado y por nuestro sistema bancario en general a lo largo del tiempo nuestro sistema bancario internacional que creo que por eso no se le ha dado el foco de atención que por ejemplo Costa Rica le ha dado a su industria ¿no? por otra parte también en los últimos años a raíz también del decrecimiento del sistema digamos la desaceleración de nuestro sistema bancario por un lado y por otro lado también como el comercio mundial se ha venido ralentizando en los últimos años creo que por eso también los ojos han ido mirando ahora más al turismo también entendiendo todo el potencial que estamos dejando sobre la mesa en cuanto a desarrollo económico ya creo que por eso se le dio tanto énfasis al tema turístico en la época de campaña política antes de este periodo gubernamental y ahora pues como que se han alineado se están alineando los astros para efectos de la atención que requiere con la creación del gabinete turístico este plan maestro que alinea al sector público y privado a través de su aprobación muchas cosas que se requieren lograr se están dando con la idea de apostarle finalmente a este desarrollo bueno muchas gracias hay temas generales de preocupación entonces nuestra audiencia está muy preocupada por lo desagradable que pueden verse estos lugares turísticos están preguntando sobre más o menos en qué tiempo va a irse atacando todo eso sabemos que la estrategia es de aquí al 2025 pero si es verdad que dice que mucha basura falta de estacionamientos hay mucha historia pero que no llega al destinatario final que es el visitante ¿cómo vamos a ir haciendo para que todo esto cobre como una sintonía en lo que queremos llevar siendo que la gente es no dada pues a a unirse a estos grandes proyectos sino más bien a formar cerrar calles y manifestaciones y este tipo de cosas que vemos ¿no? Sí el reto de verdad es grandísimo han mencionado algunos de los retos pero hay otros por ejemplo la propia ATP históricamente no ha sido fuerte técnicamente es un reto también institucional es parte de los retos que queremos que están planteados desde el plan de gobierno incluso y en general la respuesta es con mucho trabajo enfoque y apoyo político ¿no? porque se requiere por eso la cuarta meta del plan maestro es una política de estado porque no es solo la ATP la que se necesita para mejorar la experiencia hemos hablado de las áreas protegidas y su importancia por ejemplo hay que mejorar la experiencia ahí el tema de la basura no hay duda que hay que atacarlo muy fuertemente en varios puntos sobre todo del país sobre todo los polos turísticos prioritarios el tema del servicio de clientes realmente como dijo alguna vez Quique Pesantes que es un operador turístico reconocido el turismo es un rompecabezas de 3 millones de piezas entonces el trabajo ahora hay que armar todas esas piezas y que todas armónicamente puedan definitivamente pues amarrarse entre sí y para finalmente poder sacar el potencial que tiene este sector ¿no? Hay varias preguntas que toman muy puntualmente el tema económico sobre todo ahora pues que estamos viendo el presupuesto y todo lo demás y las preguntas van encaminadas a por ejemplo ¿cómo define el apoyo al emprendimiento turístico pues todos pensamos en lo económico pero entendemos que hay otras prioridades en el país ¿qué formas de apoyo y cómo se hace se logra el acceso a las mismas? ¿Me puede repetir la pregunta por favor disculpa? Sí en cuanto al aspecto económico ¿cómo define el apoyo al emprendimiento turístico? pues todos pensamos en lo económico pero entendemos que hay otra prioridad en el país ¿qué formas de apoyo y cómo se logra el acceso a las mismas? Sí una una de las acciones el tema de emprendimiento es una de las estrategias del plan maestro también en particular el tema de capacitación por un lado luego generar ciertos incentivos para el tema de emprendimiento y definitivamente que el tema de cómo lograr que se estimulen además emprendimientos alineados con esta visión y con esta ruta ¿verdad? ya que si vamos a estar promoviendo el país de esta manera la idea es que cuando lleguen al país hay emprendimientos que cuenten estas historias que estén alineados a este patrimonio natural y cultural ¿verdad? así que yo diría que lo más fuerte es el tema de capacitación y de acompañar junto con ANPIME nuevamente por eso el tema de trabajo con otras entidades del Estado es tan relevante ¿verdad? Correcto Aquí hay una pregunta sobre si el Estado está haciendo algo para que los turistas se queden en Panamá porque casi el 99% solo pasan imprescindible hacer algo para que se queden dos acciones grandes importantes una era digo era porque está en pausa la campaña de Copa Stopover que proponía que sin costo la persona se pudiese sin costo adicional de pasaje las personas que iban de tránsito por Panamá pudiesen quedarse en el país y que eso la idea es que se pueda reactivar en la medida en que ya los vuelos vayan cobrando más avance en su reactivación y dos el tema de promocionarles a esos 16 millones de pasajeros que antes circulaban por Tucumán anualmente promocionarles por todos los medios posibles la que visiten al país en un próximo viaje cosa que se está trabajando también con el Fondo de Promoción Turística para desarrollar esta promoción en el aeropuerto muchas gracias había una pregunta interesante en cuanto a seguridad y nos mencionan que cómo se va a sentir el turista seguro si más bien parecemos a veces estado de sitio con retenes y revisiones y telepolis cómo se siente entonces un extranjero en Panamá otro de los temas que hay que coordinar con otras entidades del estado por un lado por ejemplo los SPI en el casco que históricamente han transmitido esa imagen no tan digamos turística porque están haciendo su trabajo están protegiendo en este caso la presidencia pero obviamente se ha venido trabajando para bajarle un poco el perfil en ese sentido por otro lado también está el CENAM que también en las diferentes áreas marinas marítimas tiene ese tema que también lo estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad así que por eso digo que es tan amplio el trabajo que hay que hacer son tantos cabos que hay que amarrar que la estrategia es bien amplia exacto aquí tenemos una preguntita que habla de si hay alguna estrategia para el turismo social internacional tendría que tal vez entender un poco qué significa o como qué entienden por turismo social pero tal vez no sé si eso si la persona quiere ampliar un poquito no me queda claro qué qué significa ok bueno yo creo yo creo que hemos culminado y haciendo un análisis en el chat hay muchísimas felicitaciones creo que todos hemos disfrutado mucho de la charla todos queremos ahora salir a conocer estos nuevos lugares y bueno manos a la obra en lo que podamos colaborar con muchísimo gusto estamos siempre pues a la orden perfecto muchísimas gracias a todos y me alegro que les haya gustado por lo menos a los que a los que opinaron ahí y nada pues quedamos a la orden y definitivamente como dije antes para aquellos que tengan interés en conocer más pueden también trabajar con o investigar más en el plan maestro de turismo sostenible que está en la página web de la ATP muchas gracias y buenas noches a todos buenas noches gracias